¿Qué es el trato de las personas que te están tratando? Somos pareja desde hace cuatro años. Hace tres años decidimos ser madres. Llevamos un buen historial detrás de muchos centros, con muchos doctores, y la verdad es que aquí ha sido excepcional el trato de todo el personal. Necesitas que estén cerca y que te apoyen y que tú notes que esas personas que te están tratando no solo vean ahí un fondo económico, una vez logrado, pues claro, soy la persona más feliz del mundo. O sea, estoy súper agradecida a la doctora Guilla y a todo.